Voy a conquistarte Voy a conquistarte, de una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo ha logrado Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es al corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Voy a conquistarte, de una vez te advierto Declaro que te amo y es al corazón abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a conquistarte, de una vez por todas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena La muerte los separe La muerte los separe Gracias por ver el video.